Bienvenidos a una nueva cápsula de AgroNews de Red Green. En esta oportunidad tenemos invitado a Jorge Valenzuela, presidente de Fede Fruta, ingeniero agrónomo en la Universidad de Chile, con un MBA en la Adolfo, Ibaña. Bienvenido, Jorge, a esta cápsula. Hola, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Oye, la idea de hoy es conversar un poco del futuro de la fruticultura. ¿Cómo las proyectas en 10, 15, 20 años más? ¿Qué es lo que tienen que hacer los ingenieros agrónomos para prepararse para esa agricultura, esa fruticultura? Hoy día estamos en un proceso de cambio. Está todo muy revolucionado, todo muy cuestionado. Hay mucha conversación del cambio, etc. Sin embargo, hay un denominador común en todas estas cosas que la gente sigue alimentándose, sigue comiendo. Y nosotros, la fruta, estamos en el negocio del alimento. Estamos en la comida, ¿no es cierto? Estamos en la comida, estamos en el postre. Estamos en la comida saludable, en la comida mediterránea. Entonces, hay muchas cosas súper positivas dentro de todo este cambio, pandemia, conversación. Hoy día en Chile estamos en una nueva conversación. Pero la gente come y sigue comiendo. Y el mundo así lo necesita. Porque pese a que estuvimos en pandemia, nosotros logramos seguir comercializando nuestros productos y seguimos siendo un proveedor seguro dentro del mundo, ¿no es cierto?, que compra fruta. Entonces, yo lo veo bien, lo veo súper positivo. Veo que, desde el punto de vista del consumo, la fruta va a seguir para adelante. ¿No es cierto? Además, nosotros trabajamos con alimentos sanos. Por lo tanto, como que hay muchas cosas positivas. Porque, además, hay mucho conocimiento nuestro en términos de producción, también comercial. Ya hay experiencia y 30 años en la industria que ha demostrado, ¿no es cierto?, su capacidad exportadora. Pero eso no quiere decir que no tengamos un montón de desafíos para adelante. Tenemos desafíos hoy día en el agua, algo que ha sido, ¿no es cierto?, y que dentro del agua, que es un mundo muy grande, desde el lado nuestro, agrícola, es de la eficiencia en el uso del agua, ¿no es cierto? Pero también hay, desde el punto de vista del país, tenemos que tener disponibilidad del agua. El agua de todos, para el consumo humano y para la seguridad alimentaria. Por lo tanto, hay una conversación ahí de inversión, el agua, tremendo mundo. Después, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad y economía circular. Hoy día, los procesos tienen que ser sustentables, medioambientalmente, ¿no es cierto?, seguros, inocuos, desde el punto de vista de la seguridad del producto que uno tiene. Por lo tanto, hay todo un tema de sustentabilidad que probablemente en la época nuestra en la universidad no se hablaba. Nosotros estábamos enfocados en la producción, en sacar el rendimiento a los huertos, densidad por hectárea, poda, nutrición, cómo producir harto, ser eficientes en la producción. Hoy día, además de eso, que hay que tenerlo, ¿no es cierto?, además, hay que hacer todos estos procesos sustentables, medioambientalmente, que hablen con el medioambiente, ¿no es cierto?, que vayan en función de cuidar el recurso natural, el entorno donde está. Y voy a poner otro factor más, socialmente compatible, o sea, que la comunidad, el entorno, sea parte de los proyectos. O sea, ahí viene un mundo que vamos a tener que transitar rápido, ¿no es cierto?, a la sustentabilidad medioambiental, social, la vinculación con la comunidad, y otro factor más, el tema genético. Hoy día, la oferta varietal en las distintas especies es grande, y eso vamos a tener que aprender a manejarlo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, productivo, vamos a tener que probablemente integrar conceptos como los terroir, lo que hacen los viñateros, en empezar a buscar cuál es el mejor clima, microclima, portijerto, suelo, etcétera, para que uno pueda tener los mejores rendimientos, ¿no es cierto?, y maximizar el suelo en función de un número de rutinas. Bueno, o sea, hay muchos hoy día desafíos que tenemos como agrónomos que vamos a tener que mirar y que, por supuesto, yo echo de menos en las mallas curriculares de las universidades y en los centros de formación técnica toda esta conversación. El tema del agua, ¿cómo lo ves tú?, ¿cuál es la solución para el agua? Es un tema súper complejo, pero es complejo porque aquí depende de verdad del Estado de Chile, de la institucionalidad que el Estado quiera darle agua. ¿En qué sentido? Aquí el dueño del agua es la Dirección General de Agua, que es un organismo que depende del MOP, del Ministerio de Obras Públicas. La verdad que el agua, hoy día hay guerras que se van a producir por agua, o sea, el agua va a ser el oro de ahora, yo no creo en un futuro muy largo con el agua, yo creo que el agua es ahora y hay que mirarlo con una visión más bien estratégica como país y si uno lo mira como estratégico o incluso desde el punto de vista geopolítico, de la defensa, ahí empieza a pensar distinto. Entonces, si no tenemos una política de Estado en función del agua, donde las reglas del juego están sumamente claras, ¿no es cierto?, donde las inversiones que haya que hacer para que sea sustentable el recurso, hay que hacerla, que son ahora que ya, que probablemente el Estado de Chile no se pueda hacer cargo, sino que tengamos que buscar concesiones, ¿no es cierto?, vínculos para poder hacer esta obra. La verdad que yo veo que vamos a seguir esperando que yo no iba. Esto tiene que partir como una cuestión estratégica, institucional, algo país. Y luego la bajada al lado nuestro es eficiencia, eficiencia y eficiencia. Es seguir invirtiendo en ser más eficiente, ¿no es cierto?, con los riegos. No basta con tener el mejor equipo de riego si no lo sabe ocupar. Hay mucho de capacitación, ¿no es cierto?, ahí. Hay mucho de la parte técnica. Hoy día uno puede sacar una producción de una mesa de exportación de 3.500 cajas con 6.000 metros cúbicos por hectárea y ya nos olvidamos de los 10.000 ocupando bien, ¿no es cierto?, integrando bien los manejos agronómicos con la tecnología, ¿no es cierto?, con la información y con buenos equipos. O sea, desde el lado nuestro tenemos que ser sumamente majaderos en insistir en la eficiencia pero no solamente tener el mejor equipo que se ve como el desde, sino que tener a la gente entrenada, capacitar, aprender, integrar los manejos agronómicos y hacer la bajada completa de cómo aprovechar el agua. De eso es lo que nosotros desde la agricultura tenemos que hacer y esa es nuestra pega. ¿Cómo visualizas a los pequeños agricultores, a los pequeños fruticultores que son una cantidad tremenda, ¿no es cierto?, de explotaciones a nivel país. ¿Cuál es el futuro? La gran mayoría. La gran mayoría. Yo veo que hay que seguir capacitando, hay que seguir entrenando, hay que seguir mostrando las técnicas. Yo creo que una buena forma es asociarse, asociarlos, que se asocien, que se vinculen. A mí me encantaría tener una cooperativa, ¿no es cierto?, donde obviamente vengan los pequeños agricultores feliz y ellos tengan todo el entrenamiento técnico, la capacitación para que puedan llevarlos a sus campos y sacar los mismos kilos por hectárea con la misma calidad que la industria necesita. Hay que nivelar, hay que seguir nivelando para arriba, hay que seguir haciendo esa pega, pero hay un montón de agricultores, oye, hay un montón de pequeños agricultores buenos, súper buenos, porque están ahí mismo en su campo, trabajan al detalle, son súper ordenados, producen una fruta espectacular, existen. ¿Cómo es el aporte de los inmigrantes a la fruticultura chilena? Los inmigrantes son claves para el desarrollo de la fruticultura, han sido claves en el desarrollo de la fruticultura, nosotros, yo creo que como industria, no nos teníamos tan visibilizados hasta antes de la pandemia. Con la pandemia se restringió la entrada de inmigrantes y tuvimos un problemazo de gente, sobre todo en algunas zonas en épocas puntuales. Opeapú, tuvo n problemas de gente como nunca, había tenido, pero llegaban muchos bolivianos, bolivianos que después siguen trabajando hasta marzo, abril y regresa a Bolivia. O sea, ellos siempre vuelven a Bolivia y son súper bien valorados dentro de los inmigrantes. Yo diría que tienen un valor alto, son importantes para nosotros, sin ellos probablemente no se podrían cosechar la cantidad de cerezas que hay en Chile. Obviamente que todos los procesos de migración son complejos socialmente, no es fácil, yo creo que ahí nosotros deberíamos ser mucho más como país también proactivo en entregar, nosotros estamos hablando de entregar una visa temporal de trabajo donde se puede seguir, saber dónde está y hacer un proceso más ordenado. No son garantías de que no vaya a haber gente que va a entrar en forma ilegal, sin embargo, yo creo que deberíamos ser mucho más proactivos en ayudar a la migración más que ponerle problemas, porque hoy día sí que se valoran y sí que son importantes. cuando uno mira el desarrollo frutícola ahí están los desafíos, ¿no es cierto? Que el tema del agua, el tema de los suelos, los aspectos climáticos, los cambios genéticos, esos son temas que tenemos que lidiar y que en general los agroamericanos chilenos somos súper buenos en eso, ¿no es cierto? Y parte de nuestra escuela, nuestra formación es manejar los factores, pero yo veo que nos falta un poco generar valor. Entonces, ¿cómo ves tú la propuesta de valor de nuestra fruticultura hacia el futuro? ¿Por dónde vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a lograr mejores precios? Yo primero creo que va a crecer nuestro portafolio de frutas. Yo creo que nos hemos concentrado en algunas frutas, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que está pasando con esta crisis hídrica, cambio climático, toda esta conversación es que nos estamos moviendo a zonas donde antes no hacíamos fruticultura. Y conforme nos vamos moviendo hacia esa zona van apareciendo por ejemplo hoy día están resucitando las frambuesas, las moras, pero con fuerza. empiezan a aparecer alternativas que probablemente alguna vez las ocupamos o no, pero que en sus minutos no teníamos la tecnología para hacerla escalar y hoy día sí, los avellanos europeos, las nueces se ampliaron, ahora se está dando pistachos, entonces yo creo que por una parte conforme vamos buscando climas y va cambiando el clima y vamos encontrando agua, vamos a empezar a ampliar nuestro portafolio de frutas, vamos a tener más frutas. Dentro de la fruta hoy día las variedades, hoy día mira, en una mesa Gabriel, hasta hace cinco o seis años el 90%, el 95% de la exportación eran cinco variedades, hoy día son 30 y en desarrollo hay 30 y algo más, o sea, en pocos años pasamos a tener de 5 a 60, claro, no todas van a funcionar, pero otras sí van a funcionar y algunas van a ser más tolerantes a lluvias que otras y se van a ir por el tanto en otras zonas, la dinámica que va dando, ahora la pregunta es cómo buscar, cómo generar valor, yo de verdad yo soy un convencido de que una fruta, una cereza que se cosecha en Chile y que en 27 días, en 25, 28 días está fresca en el mercado de Shanghái es un producto que tiene un valor agregado gigante, porque hay mucho valor ahí desde los manejos agronómicos, la nutrición, la poscosecha, los embalajes, los tiempos de frío, o sea, hay un, la gente siempre dice, oye, pero ustedes venden comodities, yo siempre digo que la fruta es lo menos comodities que hay, porque detrás de la fruta hay mucho, mucho valor, entonces, cómo generamos más valor, bueno, por supuesto, yo creo que en la medida que nos vayamos incorporando a los alimentos funcionales, ahí hay una línea de valor, ¿no es cierto? Frutales nativos, que tengan aspectos funcionales, nutricionales específicos, por ahí va, el que podamos ampliar nuestros mercados, India, un mercado tremendo con unos desafíos gigantes, pero es grande, es grande como China, pero tenemos que saber cómo llegar con buena fruta y ahí tenemos que meterle mucha cabeza, ingeniería, técnica a la fruta para que, no es cierto, dure y llegue a India y se pueda consumir tanto, mejor, comercialmente también, siempre hemos visto la agroindustria también como, yo creo que la hemos visto mal, como los derivados, como los subproductos que no se exportan sean a la agroindustria, yo creo que hay un montón de fruta que es para la industria y que hay que trabajarla como tal, o sea, hay variedades de pasas que acá nunca han llegado porque la pasa siempre ha sido como un subproducto de la de mesa, pero ¿qué pasa con los productores hoy día, en la cuarta región, que podrían especializarse, un montón de pequeños productores, juntarse y especializarse en las variedades de pasas, que no requieren la inversión que requieren, ¿no es cierto? una uva de mesa en términos de manejo, el desgastro, sino que hacer un buen producto y vincularse bien, o sea, también yo creo que desde la agroindustria deberíamos mirar qué productos nosotros podemos incorporar y que son frutas, básicamente, ¿no es cierto?, que podríamos hacer específicamente para la industria. Y un poco en base a eso, ¿cuál es tu opinión de la investigación que se está llevando en el país en el tema frutícola? Yo creo que la... para no ser tan categórico y duro, porque probablemente uno no conoce toda la investigación que hay, uno conoce parcialmente la investigación de algunas universidades y algunos institutos, pero yo creo que estamos haciendo una investigación poco enfocada, desordenada, no... aquí la investigación debería tener lineamiento de la industria, ¿no es cierto?, y no... hoy día la investigación y lamentablemente los fondos para investigar acá en este país son súper pocos y los investigadores hacen lo mejor dentro de sus posibilidades para obtener los recursos. Yo creo que... Pero también siempre dicen que la industria no se pone, o los privados, no se ponen con la investigación. Pero yo también digo, bueno, pero si hay proyectos buenos, ¿no es cierto?, todo el mundo se va a poner. Ahora, esto de que, oye, yo no hago investigación comercial o no, yo también la pongo súper en... Yo creo que no se está haciendo una investigación enfocada, dirigida. Yo creo que tenemos que hacer un lineamiento de investigación que sean... Ahí tenía el modelo americano y los negociantes también. Se juntan los privados con los públicos, ven dónde va la micro, ¿no es cierto?, dónde hay que poner los recursos y eso es una cuestión en conjunto y la cuestión funciona, más o menos. Pero acá no tenemos eso. Acá los investigadores andan investigando lo que ellos creen que hay que investigar, los privados andan criticando la investigación, entonces al final acá no hacemos una investigación de calidad y no aprovechamos el recurso humano que tenemos en eso. ¿Qué se le viene a la mente de posibilidades de desarrollo de terruño aquí en Chile pensando en frutas, no en vino? Es que yo creo que es un concepto muy bueno que tienen los franceses, los viñateros, que al final correlacionan suelo, clima, variedad y buscan dónde se va a dar mejor esa cuestión. Yo creo que es algo que deberíamos los fruteros explorar y explotar porque hoy día hay mucha tecnología, ¿no es cierto?, de GPS, de geológica para poder determinar bien el punto donde tú vas a estar, ¿no es cierto?, y equivocarte menos. Porque también viene Gabriel, desde hoy día hay mucha más oferta de especies y dentro de las especies hay mucha más oferta de variedad. Y por ahí a mí me hizo sentido una vez conversando con los franceses el tema del terroir. Ellos tienen muy identificado en Francia todos los terroirs, todos los suelos, dónde estaban, cuál es el mejor portingierto, la mejor variedad dentro de la variedad del mejor clon. O sea, ya ellos van en una tercera variedad de la variedad, el mejor clon donde se va a expresar mejor esa fruta. Yo creo que eso es una cuestión que nosotros tenemos que mirar porque hoy día está la tecnología para poder determinar un buen terrumio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con una marca país en el desarrollo frutícola? La marca país se centraliza en Chile a través de ProChile. ProChile tiene las marcas sectoriales y aquí está la Fruit from Chile que es la marca de la fruta. Pero yo creo de verdad y algo que se lo ha dicho al director nacional de ProChile yo creo que hay que invertir más en imagen país. Hay países como Perú que nos han dado clases de cómo posicionar la marca Perú en todas partes y ellos venden un pisco sour y un racín con el mismo valor Perú que están en el inconsciente de la gente. Yo creo que ahí tenemos mucho por hacer por modernizar, por meter más recursos en imagen país hoy día con una mirada 5.0 en las redes sociales en las redes sociales de todo el mundo con influencia con todo ese mundo que es grande que es donde nosotros como país tenemos que nosotros tenemos un país maravilloso un país que tiene que tiene todo tenemos cordillera mar desierto patagonia o sea no podemos tener un país que tenga más cosas y las vendemos muy mal ahí yo creo que hay mucho por hacer e invertir grandes sumas de dinero del estado en la promoción en la medida que nuestro país gane en eso ganamos todo definitivamente ¿Qué país es para ti modelo de fruticultura? ¿Cuál es el país que nosotros deberíamos estar mirando? Mira nosotros yo creo que tenemos comparte o no comparte los comentarios lo comparto porque es bueno tener siempre referente y mirar pero yo creo que nosotros internamente somos un súper buen referente nosotros como país productor del hemisferio sur somos el más grande en muchas especies y lo hemos hecho a pulso y con los recursos que tenemos hoy en día tenemos un recurso humano de calidad internacional profesionales que en cualquier parte del mundo se desempeñan impecables y que se lo llevan a asesorar a otras partes del mundo yo creo que primero nosotros tenemos una capacidad desinstalada como industria frutícola sumamente grande desde lo que hablábamos del tema productivo comercial y el recurso humano que hace que eso sea posible asesores de primera línea de nivel mundial formados también afuera muchos de ellos o sea nosotros tenemos una base importante ahora siempre es bueno mirar a Europa uno llega con una expectativa así alta y te das cuenta que nosotros lo hacemos igual o mejor en algunos casos que los europeos en términos productivos estoy siendo medio chauvinista quizás pero de verdad que con los europeos lo hacemos muy bien en Estados Unidos hay que aprender ellos manejan escalas distintas son mucho más prácticos en términos de escala de claro pero también ellos comercializan a horas de su campo los productos y rápido nosotros necesitamos ser productos de una calidad superior porque viajamos viajamos mucho entonces necesitamos tener mayor consistencia en nuestros productos y eso hace que le metamos más cabeza a algunas cosas o sea menos prácticos que los americanos pero sin duda que los americanos trabajan con conceptos de extensión de cultivo mucho más y de mecanización que nosotros mientras estamos tratando de inventar una máquina ya los gringos tienen extra máquina eso llama la atención y a mí siempre me ha llamado la atención lo lento que hemos sido nosotros como país como industria tenemos nuestras propias variedades nuestros propios portingiertos nos dan una vuelta de carnero larguísima mientras en el mundo están trabajando fuerte la ingeniería genética muy fuerte y acá nosotros de verdad que estamos al debe en eso en el sentido Estados Unidos es nuestro referente genético la mayor cantidad de variedades las distintas especies son originadas en Estados Unidos que hay que validarlas que algunas van a funcionar más o menos sí pero ahí tenemos tecnológicamente nuestro referente número uno y dentro del hemisferio sur nosotros siempre miramos mucho Nueva Zelanda como modelo y yo rescato mucho el modelo de cooperativa que tienen el cooperativismo el cómo funcionan asociados ellos más que en el tema tecnológico propiamente tal me gusta cómo se vinculan entre ellos son capaces de asociarse juntarse por un objetivo común y lograr armar empresas ¿no es cierto? competitivas a nivel mundial es un país de tres millones y medio bailantes y son líderes en kiwi son líderes en leche pero porque tienen una capacidad de asociarse de cooperativa de cooperarse ¿no es cierto? hay que mirarlo o sea yo creo que siempre es bueno mirar pero también es bueno mirar internamente nuestras capacidades nuestro potencial y creernos mucho más en cuanto igual nos creemos hoy día hay menos gente interesada en vivir y trabajar en el campo el tema mano de obra está siendo cada vez más complejo ¿cómo lo ves tú a futuro? bueno es un fenómeno mundial basta con mirar cómo lo hacen los europeos y los mismos americanos primero el trabajo en el campo es un trabajo duro es un trabajo de sol de lluvia y los jóvenes vienen seteados distintos vienen con otros chicos ¿no es cierto? yo creo que este es un fenómeno mundial del que hay que hacerse cargo primero nosotros como país si avanzamos en la descentralización y en la regionalización y los recursos se ponen de verdad en pueblo en ciudades y va mejorando la conectividad la salud ¿no es cierto? la educación yo creería ¿no es cierto? que la gente se va a empezar debiera preferir que hacerse en su región porque va a tener mucho más servicio de buena calidad enfocado en la región ¿no es cierto? y no hoy día el problema es que nosotros tenemos Santiago básicamente todo va para Santiago de hecho las cifras de la municipalidad las condes entonces que las dos mineras más grandes de Chile imponen ahí la operación en el norte entonces claro ahí hay un tema que hay que mirarlo y hay que ver cómo nosotros nos hacemos cargo de tener buenos servicios para que la gente no se mueva eso por una parte por otra parte yo creo que también hay muchos agricultores que han evolucionado en tener buenas condiciones ¿no es cierto? en sus campos buenos casinos buenos baños los mejores y hay otros que no yo creo que lo que hay que hacer es nivelar hacia arriba y tenemos que tener buenas condiciones para que la gente se quede y esté en las mejores condiciones ¿no es cierto? laborales para que también no necesiten salir y lo otro que es algo que va a un camino que tenemos que hacer es la mecanización la automatización que ahí nosotros como país estamos súper antiguos importamos toda la mecanización y la automatización ahí por ejemplo tenemos mucho por hacer en desarrollos locales porque no hay empresas que se digan a la maquinaria empresas de buen nivel ¿no es cierto? y de ingeniería que le metan cabeza a cómo mecanizar el agro ahí estamos súper al de y ahí algo que también viene de la mano de la investigación ¿qué crees tú que era un recién egresado o cuáles son las especialidades que deberían empezar a abordar? o sea primero yo creo que la universidad y los institutos de formación técnica tienen que realizar las mallas curriculares modernizarlas ¿no es cierto? yo sé que igual la han flexibilizado ya tú puedes salir con un máster en cinco años o sea como que han especializado algunas áreas hay algunas áreas que son súper claves las sanitarias ¿no es cierto? sanidad vegetal es sumamente importante riego ingeniería hay sin embargo yo creo que hoy día tenemos que ser más integradores mucho más conectados con el recurso natural con la sustentabilidad de los recursos porque vamos a tener que navegar en ese tipo de situaciones de cómo convivir en una en hacer producir estos ambientes en una forma sostenible tenemos que seguir alimentándonos y alimentando al mundo ¿no es cierto? yo creo que es un poco el rol también de profesionales conectados con el mundo tengo un sentimiento de culpa en que yo veo las generaciones anteriores nuestras de fruticultores como tu papá ¿no es cierto? que desarrollaron todo el tema de prácticamente muy poco que existía desarrollaron toda una industria creo que que después han venido varios que han ido optimizando ¿no es cierto? han ido mejorando la poscosecha la producción el encuentro pero pero me falta el cuál es el gran aporte que puede generar nuestra generación ¿dónde está el la fruticultura 3.0 2.0 en el fondo que comparado con todo ese legado que recibimos que es el legado que nosotros vamos a entregar es una es una súper buena pregunta es como para una piscola pero el pero probablemente yo creo que hoy día nosotros nuestra generación lo que tenemos que proyectar esa 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 agricultura 5.0 darle la la base sólida ¿no es cierto? poner un poco la verona en el piso porque los cabros los majones se abancan mucho más con algunos temas uno ya tiene más horas de vuelo más experiencia y yo creo que nuestro trabajo está en en aterrizar estas cuestiones y proyectar pero con fuerza rápido porque hoy día los cambios son rápidos todos estos conceptos de sustentabilidad que se nos viene se nos se nos se nos contó hoy día el cambio climático antes era como un discurso más bien lejano hoy día cualquier persona en Chile está hablando del cambio climático y la crisis hídrica o sea ya está en la gente común y corriente lo cual es muy bueno porque ya está sensibilizado con el concepto pero hoy día nuestro deber los que estamos en el agro acuérdense que la agricultura es el arte de producir alimentos nosotros ocupamos los recursos naturales para transformarnos en alimentos integramos las cosas y logramos producir hacer un producto que la gente se lo come que es rico que es sano ¿no es cierto? bueno pero hoy día tiene que ser sustentable tiene que haber economía circular en los procesos o sea tienes que reutilizar tus cosas meterle tecnología ¿no es cierto? a tus mismos procesos productivos y todo eso es nuestra obligación dejar esas bases saltadas para que nuestra fruticultura sea exitosa los próximos 50 años muy agradecido por tu tiempo Jorge muy entretenido se pasó volando el tiempo así que espero que más adelante tengamos la oportunidad de contar con tu presencia nuevamente oye Ariel muchas gracias de verdad estuvo muy entretenida la conversa saludos a todos los que nos ven en Red Green todos los que están ¿no es cierto? permanentemente siguiendo este programa tuyo que es un aporte para el agro y en particular para la fruta así que muchas gracias a ti por la invitación gracias nos vemos chau 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 chau